La situación que vive el sector lácteo ante la baja en materia de precios, lo que no se condice con los precios internacionales que han subido en el último tiempo, se mantiene creando incertidumbre en los productores. Horacio Carrasco, presidente de Fedeleche, indicó que se mantiene el conflicto con la industria procesadora dado que los precios internacionales están a niveles históricamente altos hace varios meses, por lo cual agregó la tendencia sólida y firme en este sentido, a lo que se agrega un creciente consumo interno. Sin embargo, esto no se ve reflejado en los productores lecheros quienes no reciben lo que corresponde. Sin embargo, toda esta bonanza internacional, estas condiciones de mercado interno, lamentablemente no se han dado para los productores lecheros. Hoy día nosotros estamos con uno de los peores precios pagados a productor en el mundo y la verdad es que no encontramos la explicación. Creo que hubiera sido muy provechoso que a este seminario tuviera asistido alguien de la industria para poder tratar de explicar lo inexplicable. Lamentablemente hay una enorme decepción dentro de los productores, un desencanto con la industria procesadora y la verdad es que hay mucha gente que ya está pensando dejar el negocio, que ha tenido que echar mano a sus vacas, a sus vaquillas para poder hacer caja y enfrentar los gastos. Por ello Carrasco indicó que como Fedeleche están realizando una serie de gestiones para poder arreglar la situación, agotando hasta las últimas instancias en este tema. Por lo cual hoy día la Federación Nacional de Productores Lecheros Fedeleche está realizando todas las gestiones, digamos, utilizando los conductos legales regulares de este caso. Estamos tratando y pidiendo el apoyo político, hemos hecho llegar los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, y además de eso, digamos, nos estamos asesorando por un equipo de profesionales para poder analizar el problema y presentar una propuesta en base a un estudio muy bien acabado, muy bien desarrollado, de tal forma de poder darle una solución a este tema que no es de hoy solamente, sino que es un tema que ha sido recurrente ya durante toda la historia de la producción de leche, para poder buscar la fórmula con la cual nosotros podamos realmente transparentar el precio que se está pagando a productor y de esta forma poder exigir el valor justo que se nos tiene que pagar por nuestro producto. Por su parte, Dieter Conos, presidente de Aprolecho Sorno, indicó que lo que se ha generado a nivel internacional y el aumento de consumo a nivel local no se condicen con decisiones tomadas, por ejemplo, por Nestlé, que de forma unilateral bajó los precios que se le pagan a los productores. Nosotros en Chile, que estábamos alrededor de 220, 230 pesos, una empresa como Nestlé, un informe unilateral, llegó y bajó el precio, en circunstancias absolutamente inexplicables e injustificables. Y eso es lo que nos tiene tremendamente molestos, porque creemos que aquí nos está dando el libre mercado, aquí hay una concentración excesiva del poder de compra, en que hay prácticamente dos poderes compradores, y muchos y miles de oferentes, y creemos que es una situación que hay que corregir. Si es que no, voluntariamente tendremos que hacerlo vía la legislación correspondiente y la presentación en los tribunales, si así lo creen posible, quienes nos asesoran desde el punto de vista legal y económico. Conos indicó que los plazos ya están corriendo, donde se está trabajando a todo nivel para corregir esta situación. La verdad de las cosas es que nosotros no vamos a dar plazo, porque ya está corriendo. Todas las iniciativas que yo les estoy diciendo, nosotros estuvimos en el Parlamento, nos reunimos con la Comisión Agrícola de la Cámara de Diputados, quienes acogieron nuestros planteamientos. Estamos trabajando en la otra línea también, no quiero adelantar los hechos, pero yo creo que dentro de muy poco esto se va a materializar. Y al mismo tiempo estamos solicitando, en forma reiterada, la intervención de quienes en este minuto nos gobiernan, el Ministro de Agricultura, que ha mostrado una excelente disposición, a poder sentarnos con las industrias a conversar, no a fijar precios, a conversar. Y eso se está dando en un marco restrictivo en este minuto. Y vamos a seguir golpeando todas las puertas y todas las instancias que estén a nuestro alcance para corregir esta situación que consideramos absolutamente fuera de contexto y absolutamente desmedido. Por lo que las tratativas siguen adelante por parte del sector lácteo para corregir una situación que encuentran totalmente injusta y arbitraria.